En Jalisco suman ya 13 muertes positivas al virus de influenza registradas en los primeros 23 días del año, al igual que el Distrito Federal. Ambas entidades, de acuerdo a la información que emite el Sistema de Epidemiología Federal, se ubican en el segundo lugar a nivel nacional por número de decesos, después de Baja California con 21 casos. A la fecha suman en el país 135 defunciones registradas en 23 entidades federativas. Al hacer un comparativo con los casos notificados al Sistema Nacional Semanal de Casos Nuevos, con el mismo periodo del año 2013, se observa un decremento de 5% en infecciones respiratorias agudas y 9.8% en casos de neumonía y bronconeumonía. Sin embargo, las unidades monitoras de influenza con más consultas en lo que va del año son San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y Querétaro. Las edades con mayor afectación al virus son el de 40 a 44 años, seguido de 35 a 39 y mayores de 65 años. A la fecha en el país hay 8.282 sospechosos e influenza, de los cuales se han confirmado mediante resultados del laboratorio de los propios estados y de la Federación 1.517 mexicanos enfermos por el virus, precedentes de los estados de San Luis Potosí, Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y Aguascalientes y en conjunto suman 51.6% de casos confirmados. Los subtipos virales de influenza con mayor circulación son AH1N1, A, tipo A no subtipificado, AH3N2 e influenza B. Los casos de influenza registrados en el año 2013 comparado con este año hay más casos confirmados. Sin embargo, en el reciente año que concluyó predominó AH3N2 y en este mes es de tipo AH1N1, el similar registrado en la epidemia del año 2009. El entidad de la Secretaría de Salud Jalisco ha reforzado las medidas preventivas, instalando módulos de vacunación en los centros metropolitanos de Guadalajara y Zapopan y a la vez mantiene coordinación con la Secretaría de Educación para el monitoreo de los alumnos y alumnas del nivel básico y con el arzobispado de Guadalajara. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.